¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Miren, les traigo rapidito este video de unas manitas que me ordené en AliExpress. Unas manitas de silicona. Miren, se las traigo así. Esta es... son de dos diferentes vendedores, nomás que me llegaron a... Esta me llegó primero, pero no quise hacerle el review hasta tener la otra porque pues no faltaba mucho para llegar la otra. Miren, esta sí. Esta venía en una bolsita como esta parte. Deje... retiro un poquito para que vean cómo se ven. Miren, esta es la mitad, como quien dice, de la mano. Nomás que son los puros dedos, son cuatro dedos. Esta es como quien dice así. Y este... tiene bien, bien profunda aquí. Me gustó bastante, chicas. Porque miren, tiene muy bien el orificio. Muy, muy, muy bien. Entonces, al tener así, cabe muy, muy bien el tip. Les voy a enseñar con este tip, miren, para que vean cómo cabe. Cómo se pone, miren. Cabe muy bien a la perfección. No sé si alcancen a notar. Déjenme ver porque mi cama ahorita anda... Mi cámara anda actuando medio rarona. Y no quiere enfocar. Miren, ahí se ve. No queda prácticamente nada levantado. Así está bien puesto el tip. Y así está, miren. Si lo ponemos al revés. Así que, pues, muy padre esta... Esta manita. Ahorita ya estoy contenta, chicas, porque ya tengo las tres manos. Tengo como que dice la mediana, la chica, y la grande. No más que si me hubiera gustado. Está muy blanca, pero así la escogí yo. Me hubiera gustado que estuviera un poquitito más. Lo que pasa es que yo tengo la mía, miren. Que esta es... Si esta es de cinco dedos, no más que miren. Esta está grande. Esta está chiquita. Esta es como 15 hasta aquí. Esta le... Le hicieron esta parte. Y esta es blanca también, pero es un poquito más color natural. No está tan morenita. Pero igual esta no me molesta, chicas. Me gusta. Me gusta bastante. Y miren, aquí está la otra. Pero esta, chicas, la ordené un poquito diferente. Esta ya la ordené. Esta es la mano completa, miren. Miren. Esta la ordené completa. Y la ordené con el que trae la cosita aquí. Para ya ponerle aquí. Porque, chicas, si yo no la ordenaba con esto, yo he mirado varios videos que está un poquito más pesada. Está más pesada que esta. Yo a esta le tengo su clip. Entonces la agarra aquí y agarra súper bien. Y esta, pues, es más pesada. Entonces dije, el clip va a agarrar aquí, pero mejor no la va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, por eso la agarré esta con este clip. Que ya viene aquí el clip. Y entonces ya aquí se le enrosca. Y ya para trabajar, pues, ya nomás se pone así, ¿verdad? Esto venía nomás con la manita. Venía muy protegida en esta cajita. Esta completa. Miren, pues, ahorita ya tengo la... La chica. La chica mediana y grande. Estoy muy contenta porque ya tengo las tres, miren. Tengo la... Cuatro dedos. La de cinco dedos, pero como que la mitad. Y la de la manita completa. Estas dos son del mismo color, chicas. Aquí les voy a poner la información en la cajita de descripción. Miren, chicas. Lo que me gusta de estas dos, la diferencia, es que esta sí es posable, miren. Sí se mueve. Estas sí se pueden mover los deditos. Se pueden manipular muy bien para un lado, para el otro. Y tienen el orificio muy bien a la diferencia de esta. Esta chica no es posable. No se mueve, está... No rígida, pero está hasta así. Y la cama de la uña, chicas, no tiene como esta, miren. Que tiene hasta la orillita todo abierto para que quepa muy bien el tip. Entonces, con esta, miren, como queda un poquito así levantada de abajo. Se fijan porque no tiene el orificio muy bien aquí en las orillas. Entonces, esta yo la ordené. Fue de las primeras que ordené, chicas. La ordené el año pasado, como en abril, cuando estaba toda la cuarentena. Pues, para practicar, ordené esta. Y la verdad, no pensaba ordenar más porque dije, pues, ¿para qué? No la utilizo, pero ahorita ya las utilizo más porque tengo todas mis manitas. Miren, déjenlas, volteo rapidito ahí en display, si se fijan. Todas las de plástico, las de madera. Y, pues, ahora estas de silicón van a estar ahí porque para que a mis clientas vean los diseños. Entonces, me gustan bastante, chicas. Entonces, por eso me ordené. Aparte, esta me salió, creo, en 60 ya con el envío. Y estas me salieron muy económicas, chicas, en descuento especial y la fregada en Aliexpress. Esta me salió, creo, en 28, si no recuerdo mal, o 30 ya con todo envío y todo. 28 o 30, no recuerdo. Y esta, chicas, pues, también es posable, miren. También es así. Se le mueven sus deditos para arriba, para abajo. Muy padre también. Este, y tiene los orificios también muy, muy bien. Y esta, chicas, esta me salió en 35. Y ya con lo del envío, todo como en 40, así como en 35 dólares. Cuenta, no recuerdo, en Aliexpress. Este, están muy bien, chicas, de precio. Me gustan, me gustaron bastante. Y, pues, ahorita ya tengo las tres. Yo ya no creo que vuelva a encargar más. Este, porque ya tengo las tres, chicas, mediana y grande. Y, pues, es todo, chicas. Les voy a dejar el link en la, en la caja de descripción de cada una. De esta, no, chicas, porque esta ya no la tengo la muchacha y creo que ya no vende. Pero de estas dos, este, sí. Aparte, pues, ya es mejor en Aliexpress. Y me gustó bastante, chicas. Disculpen que se haga un poquito el video larguito, pero les quería explicar bien. Entonces, este, como les digo, les dejo los links. También les dejo el link de mi Instagram, chicas, o en el que trabajo. En donde pongo todos mis trabajos que hago día con día. De, ¿verdad? De todo lo que trabajo en la semana. Así que espero me puedan seguir ahí en Instagram. Chicas, en mi Instagram personal casi no tengo prácticamente a nadie. En ahí es puro familia. Por eso tengo el del negocio, como quien dice, el que es más para, pues, sí, para trabajos y todo eso. Así que, pues, ahí se los pongo el link. Espero, este, me sigan por ahí. Y también les dejo el link de estas manitas por si les interesa. Así que, pues, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Bye.